hola amigos de youtube soy Guenanton80 y bueno estamos aquí en Carmecaric Simulator bueno está el nombre de las viñas aquí pero vamos a hacer una cosa vamos a ver porque he metido ya el lo que es los coches del workshop voy a ver una cosa vamos a ir a ver salón de automóviles prueba de terreno de guase cobertizo no estaba tío el aquí subasta de coche 200 pavos va a costar madre mía siempre me cuesta dinero vamos a ver si podemos comprar uno vale por lo menos que sea uno y ese coche lo vamos a tunear veis por ejemplo este de aquí es el nissan skyline que es antiguo cuánto nos pide 164.000 madre mía siguiente coche vamos a esperar ya que vamos vamos a hacer primero que sea potente este no no me interesa v8 tampoco este no es de mod este tampoco me interesa iu4 volt tampoco va este este vale tenemos este y el ford mustang base rino 1991 nissan y el ford mustang gt de 1967 tenemos el de 1997 y el de 2005 voy a intentar pillarme este a ver si vamos a pujar a ver si me lo puedo pillar serio tío son unos cabrones con perdón de la palabra voy a intentar aguantar al máximo para que nadie pude el empujador uno es un poco maicon a uy por poco joder el 3 yo el 3 vete a tu casa tío yo vio 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 vale 18.000 está muy bien lo voy a enviar parking el coche este este es el ford este este es el mustang 18 mil tío en serio vamos a comenzar puja vamos a comenzar puja esperemos este se va a poner por unos 40.000 seguro vamos a esperar es que no prefiero puja a ver la mía puja más harta tú esperamos un poquito siempre espero que llegue por lo harto de los numeritos y a ver si así no puja los desgraciados 32 este va a llegar a los 40 lo he dicho a los 40 o más tiene 103 mil kilómetros como que no es un coche que le haya cogido un día no joder bacho este va a llegar que va a llegar lo que yo he dicho casi los 38.000 vale este vamos a enviarlo al parking y vamos a ver si pillamos otro más Royal no sé qué no me interesa el siguiente coche es un madre mía madre mía cuánto tiene 187 vale vale 92.000 este vamos a ver después los otros dos coches también son potentes o sea bueno el último coche que queda o que es otro Mustang GT que cabrones tío 100.000 pavos y el coche vale 200 valor del coche 205.000 venga hombre no pujéis más el 3 el 5 es joder de nadie venga que pujo yo una vez me acuerdo yo que estaba pujando y y y cogí y le di pin 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 y después lo dejé lo dejé y se quedaron con un coche que valía vamos que es mío que es mío vamos que me da igual hasta llegar a 205.000 pavos vale el coche o sea que que podemos llegar venga venga él pone arriba en la derecha pone el 205.000 pavos venga se demora se demora aquí el 4 el 2 el 1 el 5 el 6 el 4 pero madre mía venga venga y hay uno ya que se ha cagado ya el 1 todavía sigue pujando y el 3 el 2 no el 2 si mira venga hombre ya va por la mitad del precio del coche vamos madre mía madre mía que pesadilla de gente los quiero tío y me va a costar un huevo el 1 el 1 el 1 un poco retrasado vale vale está entre el 5 y yo a ver el 4 se ha metido por medio 4 vete a tomar por culo que el 5 ya se ha aburrido ya ahora el 2 tío no a ver el 3 vamos aquí se une la familia entera aquí vuelve el 5 venga pues pago yo venga aquí venga 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 3.000 pavos más 4.000 pavos más 5.000 pavos más joder macho que voy a pegar aquí media hora eh pero ahora al final se lo van a quedar ellos voy a ver voy a la chatarrería y creo que me interesa más sabéis como se ponga en 200 en o vaya por dos por la o sea los 200.000 se lo van a meter por el culo ellos eh es que no le voy a sacar dinero no mira metérselo por el culo porque me va a costar más lo que es el coche que otra cosa bueno esto es el Ford Booster GT este es el de me encanta porque era descapotable el que utilizaba en una película vale 45.000 y vamos a ver por culo que van a dar esta gente un coche un Mustang esto vamos es un coche muy muy vamos tampoco tiene muchos kilómetros tiene 342.000 tiene venga vamos por aquí voy a estar aquí todo el tiempo dándole o sea el valor del coche son 45.000 vamos por 49 eh esto ya es un antojo eh paso que se lo quede que se la quede tío pues va son 45.000 que va a dar el coche y le ha salido por 52.000 madre mía ya lo buscaré yo en la chaterrería y lo cogeremos y buscaremos coches de estos y lo repararemos a ver si hay bueno si encontramos un coche de estos pues lo repararemos en la chaterrería pero bueno ya por lo menos tengo mi coche antiguo que creo que yo quería que tengo metido varios de estos cien de coche antiguo y ya por lo menos tenemos uno tío pero es que me ha tocado a mi los cojones esos de que es que macho voy a pagar el triple por el coche este de fórmula 1 este vamos que si que es caro no pero macho eh tenía dos estrellas tenía dos malditas estrellas vale donde está mi coche hola parking vamos a ir al parking ah están aquí están aquí vale me voy a traer uno de ellos para acá y vamos a a inspeccionarlo a ver si que es lo que se puede toquetear y repararlo por supuesto este de aquí me voy a arrepentir pero bueno veis está aquí cien por cien en el interior pero por fuera está hecho una mierda pero bueno me encanta este tío wow madre mía los forbus tajete bueno pues ya estamos aquí ya tenemos aquí mis fantásticos coches maravillosos vamos a ver si podemos meterlo a ver en las promociones dice no hay aceite en el motor vale a ver si le podemos echar wow mira el motor tío a ver si le podemos echar aceite si echando el aceite funciona que lo mas seguro va a ser que no vamos a operarlo a ver mover ah pues si pues si va a ser que si tío aunque ya os digo seguramente habrá que meterle mano a todo eh si vamos a hacerle el problema este oh tío mira el extinto que tiene va muy 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 currado no está el coche pero bueno es un mod tío pero está muy bien la verdad es que para lo que no lo han hecho ellos y joder vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ahora aparte, si tardamos por ejemplo en este coche en repararlo en tres vídeos, pues en tres vídeos. No quiero agobiaros con el gameplay demasiado elevado del tiempo a la vez. Vamos a salirnos para afuera, vamos a enviarlo, podemos enviarlo a la puerta, en el 1 y está ahí aquí, en el 2. Vamos a ver si podemos sacar el coche a la calle y así nos hacemos las pruebas de pistas de pruebas. Me lleva este, me deja así, vale, pues todo no está tan mal como el otro que le faltaba una correa, venga, vamos al lío, a ver, bueno, por dentro, uff, la amortiguación. Bueno, ya está mi amigo, ahí está mi amigo de las naranjas, no sé si estará vendiendo naranjas o patatas, a ver, no, pues se maneja muy bien, aunque sea un coche antiguo. Madre mía la suspensión, está todo reventada, me cago en 10. Uff, como corre esto, ¿no? A ver, vamos pegando un derrape aquí. Uff, madre mía, que te ha puesto hasta el invertido ahí. Pero que corre un huevo, eh. Pero mira la rueda que finita tiene, una rueda muy finita. Ahora frenada. Bueno, pues tenemos aquí las ballestas, muchas de las cosas, tío, creo que el coche habrá que desmontarlo prácticamente entero. El hombre vende patatas, el que está afuera ahora con el megáfono, vende patatas, regalar, 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 a euros, a euros, recién cogido dice. Recién cogida, era gracioso el tío. Vale, como tenemos que, nos vamos a tener que llevar motor, vamos a ver que no tengo nada aquí, claro, vamos a llevar motor allí, así que vamos a empezar a desmontar. Bueno, podríamos antes hacerle las pruebas estas de, eh, hola. A ver, me de aquí. A ver qué es lo que nos deja, a ver si vamos viendo ya piezas demasiado chungas, pero yo creo que, ya os digo, te interesa más coger un coche de la chatarrería. Te interesa más coger un coche de la chatarrería y... Esto no tiene, evidentemente. Eh... Siguiente. Te interesa más coger un coche de la chatarrería porque, quiera o no, el coche después tienes que ponerle un montón de piezas. Que, por ejemplo, este tiene el naranja. Que, hombre, en verdad el naranja tampoco está tan mal, ¿no? O sea, bueno, amarillito, el naranja sí. El amarillito, si está amarillito, tampoco está tan mal porque está un 50%, un 60%. Pero claro, ya que lo queremos... Ya que lo queremos tener aquí el buga todo potente, pues... Pues lo suyo sería tenerlo... A ver... La rueda... Puff... Lo suyo sería tenerlo bien, tío. Vale, a ver... Vamos... Mierda, quito esto... Quito del aire. ¡Wow! Madre mía, es que está todo reventado, ya os digo. Qué normal, un coche antiguo. Ahora a ver... Creo que si quitamos... Para sacar el motor... Vamos a quitar esto... Para quitar el motor, creo que con quitar... Eh... Esto, la caja de cambio... Eh... Me dejaría... Me dejaría mandarlo... Llevarlo allí. Que muchas veces... Yo digo, bueno, voy a... Voy a ponerlo allí. Pero claro, en aquel lado... No... No puedo ver... No puedo ver si tiene, por ejemplo, las piezas mal o bien. Pero vamos, que en este caso... Está todo reventado. Venga... Avivátelo para allá... Eh... Vamos a empezar quitando cosas... El escape... Yo digo, quitando el escape... Y cuatro cosillas... O sea, y esto de aquí... Esto no podemos quitarlo... Porque tenemos que quitar esto... Joder... Compartimento de motor... Eje de... Eh... ¿Cómo es? De transmisión, ¿no? Ahí... 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 Ya tenemos que bajarlo otra vez... Para quitarle... La puesta en marcha... A ver... Tú... Vente conmigo... Ahora sí... Y yo creo que ya con esto... Ya podemos quitarle el motor... Y llevárnoslo allí en aquel lado... Eh... Aquí... Fuera... Pero ya os digo... A mí... No sé, tío... Yo lo desmonto desde aquí... Y no tengo ningún tipo de problema... O sea... No... No me crea ningún conflicto... El coger motor... Y... Y ponerlo allí... A ver, espérate... Había que coger primero... Esto de aquí... Eh... Aldón... A ver si podemos... No podemos cogerlo... Eh... Montar... No puedo quitar... No puedo... ¿Por qué? Porque no está bajado... ¿No? A ver... Ahora sí... Ahora sí lo tenemos... Perfecto... Cuando tengamos todo desmontado... Pues... Vamos a quitarle... El ventilador... Cuando tengamos todo desmontado... Pues ya empieza a montar... A montar el coche... Pero que ya digo... Prácticamente... Va a hacer todo... Bueno... Si podemos reparar las piezas... Vale... Pero vamos a tener que comprar un montón... Vale... Vale... Este de aquí... Es guapísimo el motor... Eh... Y además de color... Así en color azul... Mola un huevo... Esto de aquí... Esto... Vamos a quitarle la bomba del agua... Fuera... Esto de aquí también... Y me he comprado el coche antiguo esto... Porque es que me encantan... Me encantan los coches... Los coches antiguos... Y... Y digo... Coño... Mira tío... Viene un coche antiguo... Vamos a cambiarlo... O sea... Vamos a ponerlo... Porque me mola, tío... A ver... Ahí... No sé por qué hace el efecto ese raro... Vamos a quitar esto... Lo he quitado antes... Fuera... Eh... No... La tapa... Llevo una tapa... Es que... Digo... La he hecho el tío... La he hecho súper increíble... Es que es un moto... Es que es un moto diferente... O sea... Que no... Mira... ¿Veis? ¡Wala! Madre del amor hermoso... Todos diferentes, ¿eh? Todos... 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 Hay cosas que no, ¿no? Por ejemplo esto... Pero... Joder... Macho... La mitad de las cosas son todas... Son todas... En plan... Bestia, tío... Bujía... Fuera... ¿Qué pasa? ¿No quiere salir conmigo? Bujía... Vale... Perfecto... Eh... Vamos a desmontar esto de aquí... Fuera... Esto es lo malo, tío... Lo malo de... De desmontar todas las mierdecitas... Esto del balancin... Es que tienes que... Dándole a fin... La cámara... Parece que se vuelve loca... A ver... Dios... Y anda que tiene poco, tío... ¿Cuántos pistones trae esto? Dios mío... Es que... Lo de esto del balancin... Si os dais cuenta... Era... O sea... Lo tienen los coches... Por un lateral y por otro... Y este lo tiene todo aquí junto... Bueno... Todo esto... Mira... Esto lo podemos quitar de aquí... El de los trenes, tío... Que... No... No... O sea... No... Tenía que haberlo hecho de otra manera, tío... Porque mola... Mola el juego un montón... Y... Y la verdad es que... A mí me... Me ha fastidiado bastante, tío... De los trenes... Porque... Tenía que haber... Que haber cogido ello... Y verlo puesto más... Más guapo, tío... Que podían... Que podían ponerlo más chulo... Bueno... Ahora esto... Cómo quito esto... Ah... Vale... Que quita... El embraque, tío... No lo he quitado... Voy a quitar el embraque... Digo... Wow... Fuera todo esto... Eh... Vale... Ahora habrá que quitar... Imagino esto de aquí... No el cárter... Estoy un poco oscidado, eh... Vamos a darle la vuelta... Ah, sí... Sí prefiero... Porque así lo veo de lado... Ahora no me interesa... Eh... Vale... Quitamos tornillacos de esto... Otro más... Pues... Fartarle... Lo que es faltarle... No le falta nada... Como he visto que... Que el coche funciona... Pero... Madre mía... El próximo coche que vamos a pillar... Va a ser... Comprar la chatarrería... Y montarlo desde el principio... En plan Toretto... Ahí... Que coger coche de la basura... Y... Mira, me he encontrado... Este... Este cacho de chapa... Y voy a montar... Un pedazo de coche... De... De 5 segundos... Como decía él... Eh... Vale... Tengo que quitar esto de aquí... Esto también... Fuera... Madre mía... Tantas piececitas... Y... Este también... Fuera... Divino... Eh... Quitamos esto... Ya tenemos ya desmontado todo... Bueno... Prácticamente todo... Porque aquí falta algo... Este... Y... Ya está... Vale... Lo que es el motor... Ya lo tenemos... Todo... Full... Vamos a meternos aquí... A ver... Que... Mientras no escuchemos... Clock... Vamos... Qué... No sé... Que... completo a ver que puri tío mira 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 qué cosa más bonita bueno pues nada pues vamos de aquí el gameplay así que muchas gracias por acompañarme en el siguiente capítulo estará ya iremos montando la parte de lo que es el motor y ya después no iremos a la parte de la dentro de la amortiguación y todo eso así que muchas gracias por acompañarme besitos sensuales a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hacia y 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